muy buenos días amigos de informa 24 y un saludo a todas las personas que vean este vídeo pues amigos el día de hoy nos encontramos a 25 de julio del 2024 en los últimos días hemos visto cómo la ministra norma piña pues ha salido en varios medios de comunicación en las redes sociales donde se hace referencia acerca de esta visita que tuvo la ministra presidenta de la suprema corte de justicia de la nación a los eeuu para acusar al presidente de la república de querer hacer o imponer una reforma al poder judicial lo cual ha sido criticado francamente en las redes sociales le han dado muy duro a la ministra norma piña porque en pocas palabras se fue a llorarle imagínense ustedes a los eeuu para señalar que morena quiere acabar con la ley o la justicia en nuestro país y resulta que el diputado fernández noroña lanza un mensaje a la ministra presidenta de la suprema corte y también hay que señalar lo ha sido una de las mejores voces en estos foros que se ha llevado a cabo a lo largo y ancho de la nación para bueno donde se invitan los jueces y magistrados también a debatir acerca de esta reforma al poder judicial pues en esta ocasión el diputado fernández noroña le manda este mensaje a la ministra norma piña a mediados de agosto la presidente de la corte a la mesa norma piña está convocando un seminario internacional donde van a traer a personas de todo el mundo a decirnos que no se puede hacer lo que vamos a hacer y nosotros en septiembre les vamos a demostrar que si se puede y que en méxico manda el pueblo de méxico y nadie más nosotros tenemos un mandato de los dejo entonces va todo el paquete de obras de reformas de reformas y va todo hay 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 iniciativas que no tienen mayor problema el del reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas por poner un ejemplo el de hacer derechos constitucionales algunas cosas que hoy son programas sociales o sea hay cosas que no tienen mayor debate inclusive con la oposición me parece que el gran debate está en la reforma al poder judicial seguramente en la reforma electoral por citar algún par de ejemplos no este yo creo que inclusive en la reforma al electoral dentro del propio movimiento habrá un debate intenso entonces pero la reforma si ustedes me preguntan yo diría la reforma al poder judicial va va hay marcha atrás en que será el pueblo de méxico el que elija las personas juzgadoras ni un milímetro se elegirán en dos mil veinticinco idealmente en el primer trimestre dos mil veinticinco a las personas juzgadoras en su sistema único en el mundo no hay ningún lugar del planeta donde todas las personas juzgadoras elijan y será méxico quien abre el camino en ese sentido se están discutiendo los requisitos no cualquier persona va a poder ser este obvio tiene que ser titulado el derecho este estamos revisando todas esas cosas estamos abiertos a todos los comentarios pero ustedes lo verán en el foro de hoy ya estoy oyendo a las personas que ven del poder judicial decir que no se puede que no son este chistos hitos que no son populares que el pueblo no está preparado perdón bueno pues ahí está lo que señaló el diputado fernández noroña muy a su estilo burlándose de la ministra norma piña en pocas palabras le está diciendo que puede seguir yendo a todos los lugares del mundo acusar al presidente lópez obrador incluso también puede invitar a todas las personas del mundo que quieran participar en estos diálogos o muy bien ahí en un espacio en la suprema corte de justicia de la nación pero de todas formas la reforma al poder judicial es una realidad por otra parte xochitl galvez indicó el día de ayer que en dado caso de que el ine y el tribunal electoral le dieran la sobre representación a morena en la próxima legislatura en la cámara de diputados entonces va a convocar a que los ciudadanos salgan a manifestarse por esta arbitrariedad que va a cometer supuestamente el tribunal electoral bueno ante estos señalamientos esta amenaza por parte de xochitl galvez pues dentro de morena ya le salieron a contestar le responden lo siguiente andrea con relación a esta amenaza que hace de xochitl galvez que si el instituto el tribunal no resuelve como ella pues no es él no son ellos mismos los que convocaban y decían que el no se toca como institución y que ahora cuando las determinaciones no son conforme a lo que ellos quieren ahora llaman a una movilización en contra eso es lo que yo me refiero que es incongruente en sus acciones nosotros respetamos ojo lo que la las impugnaciones que hizo kathy monreal las hace con base en sus derechos político electorales y nosotros vamos a respetar lo que determinen las autoridades pero consideramos que ella está en su derecho porque repito estimamos que hay elementos suficientes para anular la elección en la alcaldía cuauhtémoc y reprobamos absolutamente los ataques y calumnias en contra de ella que además creemos que quedaron ya constatados y confirmados por la autoridad que es la que determina si hubo no violencia política de género por razón en contra perdón de nuestra compañera entonces nos parece absurdo se nos hace ridículo que quienes antes promovían que las instituciones a través del INE no se tocaban repito cuando emiten una resolución con la que no están de acuerdos aunque sea legal pues llaman a una movilización perdón mi compañero nabor pues ahí tiene toda la razón el diputado de morena ellos salieron a manifestarse en las calles decían que el INE no se toca el presidente no debe cambiar nada acerca de esta institución y mucho menos del tribunal electoral y ahora que no les convienen los resultados la distribución de estos de diputados plurinominales entonces si convocan a los ciudadanos a que marchen en contra del INE y en contra del tribunal electoral o sea francamente es son una vergüenza también por otra parte Xochitl Galvez se lleva el revés de su vida había interpuesto un recurso una queja una denuncia en contra del triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum el tribunal electoral la batea la manda pero muy lejos y le dice que todo lo que presentaron como supuestas pruebas en contra de morena en contra de la doctora Claudia Sheinbaum al asegurar también que era una elección de estado bueno pues todo eso perfila el tribunal electoral a nulificarlo y a validar el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum lo que demuestra que efectivamente Xochitl Galvez pues no da una al igual que el PRIAM también un tema interesante que hay que señalar y que bueno yo considero que realmente esto no lo debería ni siquiera preguntar porque el día de ayer le cuestionan preguntan a la doctora Claudia Sheinbaum a los medios de comunicación si va a continuar con las conferencias matutinas mandaron hacer una encuesta y una revisión de qué opina la población de las mañaneras todavía no me entregaron un resultado el lunes pero le faltan preguntas entonces les dije vamos a ser más un poquito más entonces pregunta que se opina que opinan por qué les gustan en el caso de que les gusten por qué no les gustan en caso de que no les gusten y si les gustaría que cambiara de horario todos preguntan mandaron hacer una encuesta bueno pues miren había señalado la doctora Claudia Sheinbaum que en un principio que ya no iba a continuar con las conferencias matutinas el presidente de la república insistió sobre este tema hacia la doctora Claudia Sheinbaum y tiene toda la razón yo lo había señalado anteriormente no puede dejar de hacer las conferencias matutinas porque si la deja de hacer los medios de comunicación se la van a acabar y va a poner en riesgo la continuidad de la transformación del país porque sabemos muy bien que los medios de comunicación o los grandes medios de comunicación pues tienen muchos chayoteros casi todos los conductores de estos medios o programas noticiosos pues están en contra del gobierno federal está en contra del presidente López Obrador y algo que le ha ayudado muchísimo al presidente López Obrador para no verse perjudicada la transformación o el movimiento son las conferencias matutinas porque desde ahí pues él desmiente por lo general todo lo que vemos publicado en las redes sociales y pues la verdad por una parte me sorprende que haga este tipo de consultas la doctora Claudia Sheinbaum cuando yo creo que está muy bien marcada la el camino a seguir para tener la continuidad de la que tanto se habla porque si no los medios de comunicación de verdad se la van a acabar entonces pues yo creo que con estas preguntas que está haciendo pues ya creo que va por ese camino en que van a seguir las conferencias matutinas tal vez no las haga a diario tal vez no las haga temprano normalmente cuando ella fue jefa de gobierno los hacía en la tarde entre 12 y 1 de la tarde vamos a ver si se modifica este horario pues amigos esa es la información que yo tengo por el momento espero que les haya gustado y si les gustó por favor denle like a este vídeo nos vemos en lo siguiente que pase un excelente día saludos bye bye